Los centros escolares Gabriela Mistral y Pablo Neruda de Managua contarán desde hoy con nuevas computadoras portátiles gracias a una donación que realizó la Embajada de Chile. El Ministerio de Educación recibió los ordenadores este lunes. En Nicaragua existen 25 escuelas con nombres ligados a Chile, tanto escuelas Pablo Neruda, Gabriela Mistral como República de Chile. Son 25 escuelas a las que queremos abordar con esta ayuda. En esta oportunidad estamos colaborando con dos escuelas con el equipamiento tecnológico que hoy entregamos gracias al programa de escuelas Chile que data del año 2006. De esta manera se fortalecen los lazos de cooperación y hermandad entre Nicaragua y Chile. El día de hoy que de manera solidaria el pueblo y gobierno de Chile nos entregan 12 equipos para fortalecer las tecnologías, el uso de tecnologías digitales en nuestras escuelas, seis unidades para el Instituto Pablo Neruda y seis para la Escuela Gabriela Mistral. Lo importante de esto es que esas laptops que van a servir como una herramienta didáctica que vienen a fortalecer también los esfuerzos de nuestro gobierno, a complementar los esfuerzos de nuestro gobierno. Ambos países avanzan con el Plan de Cooperación y Relación Bilateral fructífera, con intercambios en el ámbito educativo, técnico y salud. María Noel Hiraus, Multinoticias. Gracias.